perdida no el llevo a mí no viene descargada topán mira mira ve todos mira llevan todo el cargamento y la llevan ahí van cargadas todos van jalando todo el cargamento mire te dijo mira que es lo que lleva pero mire dos son las que esta mire ahí van mira aquí voy a ayudarte todos van aquí no hay dos empujando mira y para el otro no no estas si van cargadas mire cómo van con el cargamento todos mira aquí mira esa grande está en la grandota ahí le dice ahorita te ayudo porque no puedo sola mira aquí va por ahí llevan el nido a lo mejor ya ves fíjense cómo son los animalitos otra ayuda hay varias ya ves a empujar tres van empujando mira a ver y no empujando si no llevan nada ay dios viene este pedazo mire cómo lo llevan mire ve ay no mire ve este va mire no van ayudando a cargar a empujar la comida mire pues empujar para ellas también dios mío no por eso lo llevan para su ya les pasó bien jajaja les pasó a las otras fíjate mira el pedacito que usted votó los que votó usted hay por eso han venido ellas hay y hay botón entonces ahí vienen ellas a buscar lo que no no Música 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 Ella comió tortillas. Otra baluca. ¿Por qué te salieron? Tortillas con... Vaya, nadie ya lo mueve. Ya lo mueve a la rueda. No se vieron tirado la tortilla. El fideo de la hormiga que va cargada con comida. Ahí viene otra carne granduta. Y ese sí lleva bastante. ¿Quién? ¿Otra? Sí. ¿Estás haciendo videos vos? Ella está viendo el fideo. Con el teléfono. Con el teléfono. No está grabando. Uy, ¿cómo están? No va a llegar el camino. No, apúratela, anda. Y después me va a arrancar la teléfono.